Últimos momentos de Devane Escobar fueron un infierno, fue abusada y luego privada de su vida. El comisionado federal de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Omar Tames, informó que Devane Escobar fue abusada íntimamente antes de ser privada de su vida. Se le detectaron golpes en varias partes del cuerpo y se determinó en el peritaje que hubo un abuso íntimo, es algo muy delicado, indicó Omar Tames. El comisionado subrayó que hay inconsistencias en la investigación sobre la muerte de Devane y Susana Escobar, por lo que se realizará un segundo peritaje para confirmar más detalles de su partida al cielo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aclaró que su organismo no fue el que declaró sobre Devane Escobar y el abuso sexual que recibió. En Twitter, la defensora salió en respuesta a las confusiones, ya que la organización que sí declaró el abuso fue la Comisión Internacional de Derechos Humanos, una organización no gubernamental local. Al respecto, comentó que el segundo peritaje será el que confirme al 100% el abuso íntimo que había sufrido la joven. De este modo, Omar Tames estimó que en el transcurso de la siguiente semana ya se cuenta con los resultados del segundo peritaje. Asimismo, admitió que la autoridad encargada de realizar la autopsia al cuerpo ya tendría que haber informado sobre cuántos días transcurrieron desde que murió la joven hasta que fue encontrada muerta. Por otro lado, sobre las inconsistencias en la versión de la muerte de la chica, el comisionado descartó que Devane haya podido saltar la barda perimental que divide el Motel Nueva Castilla para acceder a la zona donde se encuentra la cisterna y fue encontrada sin vida. Se dice que la chica brincó una barda ya que ya se hizo un estudio por parte de las autoridades y es imposible brincar esa barda, comentó Omar Tames. Estas declaraciones se suman a las de Mario Escobar, padre de Devane, quien ha expresado su rechazo por la versión de las autoridades sobre que su hija cayó por su propio pie a la cisterna del Motel Nueva Castilla. Este sábado 23 de abril, familiares de Devane y Escobar llevarán a cabo el entierro del cuerpo de la joven en Laguna de Labradores, en el cuerpo de Galeara, Nuevo León. La noche de este viernes fue velado el cuerpo de Devane y Escobar en las capillas de Carmen localizadas por Avenida Constitución, al Poniente. La familia no está conforme con los resultados del peritaje, quieren más estudios, tienen suficiente material para continuar con los estudios para un segundo peritaje, declaró a los medios Omar Tames, miembro de la Organización No Gubernamental Comisión Internacional de los Derechos Humanos. El caso de Devane ha despertado conmoción nacional e internacional por la imagen que se realizó de ella, abandonada en la carretera 9 de abril en el norteño municipio de Escobedo, después de dejar una fiesta y tomar un taxi cuyo conductor presuntamente intentó abusar de ella. Toda la ayuda que yo pueda tener para poder esclarecer el asesinato de mi hija es bienvenido, porque fue un asesinato, un abuso, la mataron, comentó este sábado tras el velorio Omar Escobar, padre de la joven. En lo que va del año, tan solo en el estado de Nuevo León se ha registrado una ola de desapariciones con al menos de 30 mujeres todavía sin localizar.